El futuro de Dusan Blahovic cada vez se ve más lejos de la Juventus de Turín y es que el futbolista serbio no atraviesa su mejor momento con el equipo turinés y desde que firmó de hecho muchos aficionados de la Juventus de Turín actualmente son detractores del futbolista serbio ya que no ha llenado las expectativas que realmente se tenían puestas sobre el jugador ex de la Fiorentina y ante esto también por el caso de Plusvalías que le quitó a la Juventus de Turín cerca de unos 15 puntos que lo hicieron descender varios puestos en la tabla de posiciones en la serie italiana y que hoy en día se encuentra en el séptimo lugar lejos de cualquier competición europea se habla que la Juventus ya le puso precio al futbolista serbio y se habla que es de entre los 90 a los 80 millones de euros y los equipos que suenan son el Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal y Newcastle United lo más seguro en mi pensar es que se pueda ir a un equipo como el Bayern que no tiene actualmente un 9 nominal el Arsenal sí tiene digamos un 9 que sería Jesús, Gabriel Jesús pero las lesiones y todo ese tipo de cosas como que no le acompañan mucho y el Real Madrid pues lo veo difícil porque el Madrid está pensando en dos piezas claves para la próxima temporada y Newcastle pues por otra parte pues estaría buscando a alguien que sea su referente, su máximo referente ante este nuevo proyecto que están armando el Príncipe de Arabia que está armando este nuevo proyecto de un equipo que logre ganar y lo está haciendo bien porque no lo está haciendo a base de billetas sino a base de buenas contrataciones no grandes nombres entonces veremos qué pasa con el futuro de Dusan Blajovic a dónde llegará o a qué equipo jugará o si se mantendrá con la Juventus de Turismo un equipo de la Juventus de Turismo